¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Joana, esta es Serenata de parte de Flover. Hoy 27 de septiembre, la canción de Mariachi Juvenil, incluyendo. ¡Suscríbete! Ando al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, me despiertan de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, olvidarte no puedo ¿Y qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, olvidarte no puedo Y el aplauso bien bonito para que ahora sí, señor Vamos a ver eso bien bonito de cumpleaños Y me acompaño con las palmitas que se escuchen Chac, 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 chac Y happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday to your honor, happy birthday to you Y que los cumpla felices, y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Hoy vamos a tener una canción, vamos a cerrar con emoción su cumpleaños Vamos a decirlo con amor, y que la felicitamos Y que siquiera cumplidos a todos, que la mujer no tiene que cuidar Que no es mi parte, nada en la vida le faltará Y esa fue linda, ya, ya Y que nos cumpla feliz muy feliz, y seamos dos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz, y somos todos en esta reunión Sus amistades llegamos aquí, a compartir esta canción Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que David te cuide, que te cuide bastante, por el guión de mi parte David te cuidaré, mil felicitaciones, que cumpla muchos más Este aplauso bien bonito para Joana, sí señor Bueno, recordamos que esta serenata es de parte de Flower, con mucho cariño El besito, sí señor Vamos con canciones bien bonitas que él nos ha pedido Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón Vendrás las flores de mi amor en primavera En el verano, para montar el calor, con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una buena ilusión Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón El aplauso, el aplauso para el amor, sí señor Si nos da, nos vamos a querer toda la vida Si nos da, nos vamos a venir a un mundo nuevo Yo creo que lo podemos ver, el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podremos ser felices con el día Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, ganemos con las nubes de ese apelo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y allí nos vamos, si nos dejan De todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Y el aplauso fuerte para ella que se escuche Bien, continuamos de canciones bien bonitas Le faltan horas al día para seguirnos creyendo Y allí nos dejan Y allí nos dejan Y hoy nos está apareciendo Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Hay la sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Pasó Dios en la tierra Para la hora de morir Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Besa que así despacito Alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita El poderoso divino El aplauso para el amor El aplauso para el amor, sí señor ¡Hasta la venia bendita! Bésame así despacito Alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita El poderoso divino Ese aplauso bien bonito, sí señor Bueno, llegó el momento de unas palabritas De la noche de hoy Bueno, las palabritas del papá ¡Ay! ¡De miércoles! ¡De la mamá! ¡De flow! ¡De flow, venido! Bueno, pues Solo agradecerles por estar aquí presente Gracias sobre todo a don Jesucito A la señora Lidy Por hacer semejante viaje Yo vine de otro país Y me hicieron semejante para venir al cumpleaños Y entonces Son vuelos como a 12 horas Pero bueno, yo por antes estaba con nosotros Gracias también a María, a su mami, a Carlos Gracias a mi hermana Es feita, pero es mi hermana A Laura Y a Harry Que es el mejor amigo de Joana Y que obviamente nos tocó casi traer una fuerza de la hermana Aunque ya no toma Y que ya no toma Gracias a mí por ofrecernos el lugar Por compartir Teníamos pensado que esto fuera Arronchados en la cama y que sonara Pero ya no lo dejara en el conjunto Entonces nos tocó hacer eso Gracias por Mucho un cariño Por ese canto tan bonito De ustedes Y gracias por el amor tan grande Que Que estamos construyendo Gracias por No sé Eso Tan bonito que se ha dado en el camino Y deseable estar por siempre a tu lado Te amo mucho Gracias un plato Vamos a ver si que dice Allá está la decoración Es como Allá está la decoración En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor En el sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mi me siento aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Que puedo Y tu voz por tus ojos y tu boca Y tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal Y tú eres todo lo que escucho ya Tu voz por tus ojos y boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Y tú eres todo lo que escucho ya Un momentito para ese pequeño homenaje que dice Un momentito para ese pequeño homenaje que dice Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento las enseñanzas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conto así Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y fuerte el aplauso para ella Seguimos con bonitas canciones Para ti Invitamos a la que las saque a bailar Con esto que se llama Pero primero que sopla la Y las palpitas para ella ¡Ca, cha, cha! ¿Colemos señores con gusto? Este día debe ser característico Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive el de feliz en el mundo Siempre que nadie perturbe tu mente Podremos el laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Y las palvidas que se escuchen para ella Cha, 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 cha Solamente un recuerdo ha quedado Que el pan sigue, el fin ya pasó Celebremos tu día tan dichoso Dos amigos sabientes y yo Y el marachiloco quiere bailar Y el marachiloco quiere bailar Y quiere bailar pero no hay pareja Y el marachiloco quiere tomar Y el marachiloco quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay crilla ¡Vamos con esa muerte casi, señor! Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Y estoy adivinando que tiene su pacuento Y así estoy celebrando ¡He revuelto! ¡No pa' cada uno! Bueno, ahora sí, llegó el momento para que salgan Sí Vamos a hacer una cosa, si nos sigue el paso le regalamos otra serenata, ¿listo? ¿Qué es eso, Isilena? ¡No! ¡Que me he vuelto! ¡Un pa' cada uno! ¡Pareja a ti, planta! ¡Un aplauso para los muchachos del Mariachi, sí, señor! Bueno, y un detalle muy especial para ti de parte del Mariachi de familia Por gratis ya con mucho cariño para que sigas cumpliendo muchos años más Ya para terminar familia tenemos la última canción Una canción que tú quieras escuchar, dedicar, gozar, cantar, sandunguear, bailar. Algo de amor, algo más movido. Algo de música popular. Vicente Fernández. Ay, sí, los caminos de la vida. Los caminos de la vida. Y el aplauso fuerte para ella que se escuche. Se pisa como el viento, van casando los días y las noches de la infancia. Si hay un ángel nos depara sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Los sueños de los años son venibles, los sueños, los amigos, el colegio. Y el alma ya define sus perfiles. Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y broma como un canantial. Las niebles del primer amor. El alma ya quiere volar. Y por la tracción del cielo, ya que somos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Y después con tus esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos. Y puedan alcanzar esa felicidad tan agarrada. Y luego cuando ellos se van, algunos decir adiós. El frío de la ciudad, golpea nuestro corazón. Y es por ese amor mío que te pido. Como le pido a Dios, si llego la dejes, que estés conmigo. Y fuerte el aplauso que se escuche. De esta manera, yo soy Mariachi 1 de Primera Clase. Gracias por la invitación. Y hasta una próxima oportunidad. Feliz fiesta para ti. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia. Para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase. En Facebook, en Youtube y en Instagram. Venimos a cantar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!